¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues nada, solo para decirles que este es un fragmento de uno de mis directos, del cual mi canal de directos tienen en la descripción por si quieren pasarse, de lunes a viernes, generalmente como a las 4 estoy ahí, y que pues si pueden ayudarme con un like, una suscripción, compartir todas esas cosas, se los agradecería mucho y pues nada, nos vemos. Para sacar dinero y para sacar... Eh... Sí, dos... Ah, casi 300 tiene. El cámara de paz sigue un poco hecho polvo. Dame un toque cuando tengas la rejilla. Por supuesto que sí. Pues vamos directo al cámara de papá. Vamos a ayudarlo. ¿Quiere un corvette este, creo? ¿Si no? Corvette, sí. Un corvette. Listo. Hay un sitio en la costa. De aquí aguantame, antes del sitio en la costa y lo que tú quieras, tengo que ir a tu misión. ¿Cuánto es? Verga, es un chingazo. No te pierdas de aquí. Bueno, voy a ir manejando, no que cargue el juego y todo. Ahora sé que tienen una parrilla de un Camaro del 67. El único problema es que no consigo que la vendan. ¿Podrías ir ahí y pedírsela por mí? Sin problema. Gracias. Va. Debería saber que a esos tíos no les gustan las carreteras. Por eso te he tuneado un coche y te lo he mandado allí, por si lo necesitas. Ah, sí es cierto que ese tipo me iba a prestar un carro porque iba a hacer como carrera en terracería o así. No, 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 no. En el caso conseguí el carro con las misiones, la, la, la. Bueno, no con las misiones, con las carreras de noche, con la reputación, me lo regalaron y listo. Así cerca, ¿no? Amigos en apuros, o no, así sea. Uy, 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 uy. Ah, no, no, no se ha hecho. Por eso no es que no se ve. No se ve cuánto es. Tal vez podría intentar ya la misión de derrames con el otro. O a lo mejor arreglar un carro para full derrapes también y irme a quitarme las misiones otras. No creo que quede mucho, ¿no?, para llegar. Igual tengo que ir a hacer una carrera en terracería con un carro que me van a prestar. Ok, pues es que tienen la pieza del camaro, no les gusta estar en carretera. Así que, perdón, si es esto, es como terracería este pedo. Pues cambiar coche, ¿no? Dijo que me iba a dejar uno, ¿cuál será? No, pues no me fue ninguno. ¿Aló? No, pues ni idea. Supongo que me lo va a dar en su inicio. Supongo, porque si no... Amigos en apuros. Si no, no sé entonces qué hago, voy a hacer. Ok, ese fue el que me prestó. Lucas te habló de una rejilla para un camaro clásico? Lucas lleva ya tiempo fuera del mundillo. Y elijo bien con quién hago negocios. ¿Te puedo hacer cambiar de idea? Claro. ¿Me tendrás que ganar? Una carrera. Yo con mi camioneta, tú con tu camioneta. Va, ahora no win. Uno contra uno. Ah, es una carrera de varios. Va, va, va. Que no sé qué marca sea. Speed Hunters. Circuito, campo, a través. Ya ni de ese momento. Va, va, va. Supongo que tienes tracción. No sé qué. Vamos. Espero que tengas algo más que ofrecer. Que tu amigo el mecánico. Claro, claro, claro que así. Puedes tomar 3 nitros. Let's go. Es que también le podría meter 20.000 nitros a mis carros, pero... quito lo poco que perdí con el nitro. Tuve 3 nitros más, o sea... Poco te va a durar la ventaja. Verga, a ver. Ustia puta. Ustia puta. Ustia puta. Es que aquí... Ok. Como que hay una palmera aquí, what the fuck. Quita, 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 quita. Es que no sé si estoy yendo por el camino correcto o si me estoy yendo por otro lado. O sea, sinceramente no sé. Como el camino... Está hecho cagada. No sé cuál es el camino. O sea, cuál sí, cuál no. O sea, sé que estos están como... Con llantas. Pues a veces el camino... Bueno, no sé. No sé si es lo mismo que irme por una esquina. Shit. Quítate, brother. Ábrete, neta. Paro. Este wey. El Neil. El otro wey ni sepa quién... Ni sé quién es, pero... Ni idea dónde está. Perga. Madre, es que no sé. Te digo si estoy haciendo bien. Si es por aquí. Si no es por aquí. Vale, 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 vale. A ver si lo alcanzo este wey. No mames. Agárreme. Gana en una puta... En una puta vuelta el wey. En esta vuelta, de hecho. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No, es que ese wey no sé si las toma mejor o no pierde. Tiene mucha más tracción que el mío o... Por si haciendo mal, también. Verga, va súper adelante ese wey ya. Madres. Ah, es este pendejo el que es. No, vale, pito, wey. Justo, wey, que de nada, wey. A la madre. Bueno, si quedas segundo, ¿vale la pena o tienes que... O perdes? Hijo de verdad. Si quieres la rejilla, tienes que ganar. Eh, o sea, ¿qué se la tengo que ganar? Bueno. Bueno, me dan por lo menos dinero si quedo segundo, así. Por nada, wey. Por un segundo. Vamos a reiniciarla, vamos a reiniciarla. No puedo mejorar este carro, es el que te prestan. Tienes que jugar de a huevo con este. Hey, estás echado mierda. Te han hecho mierda ya ni tienes chiste mierda y chiste cagada, eh. ¿O estas dan? No importa. Espero que tengas algo más que ofrecer que tu amigo el mecánico. Verga, va. Pues mira este, el que va segundo, es el wey, bueno ahora va primero, ahora segundo, es el wey que más de la verga me lo puso. Corre, 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 quítate, sticks. Es que no sé si, es que no sé, wey. No sé si es lo mismo si irse por aquí, irse por la derecha, irse por el otro lado, wey. No sé si es más veloz o... Wey, vas último, wey, o sea, no sé cómo te atreves a hablar siquiera, wey. Realmente vas último, cabrón. Quítate, 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 quítate. Aquí está. Aquí en... cosas derechas voy a meter nitro, machín, wey, a la verdad. Aquí, estoy escuchando que alguien metió nitro acá. Aquí no voy a meter porque aquí tengo el... tengo la vuelta. Lo que voy a hacer aquí es dar la vuelta y meter nitro. Meto nitro, tengo un wey aladito de mí. Pero, o sea, de que me equivoco una vez y vale. Fuck. Fuck. Ok. Ok, aquí alcanzo a dar la vuelta. Le meto nitro porque si no... No voy a llegar. De hecho, tengo este wey a 14 metros. Estoy escuchando, literalmente. Donde la cae en una de estas vueltas, wey. Donde la cae en cualquiera de estas vueltas, wey. Creo que hoy tienes la suerte de tu parte. Estoy cagando, pero ahí viene este wey a la mierda. Corre, 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 corre. Va último, ese wey, el pincho de él va último, literal. Se supone que lo tengo que ganar. Vierga. Madres, madres, madres. No, por esa mamada, neta, perdí toda la velocidad. No, 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 no. No mames. No te pases de verga. No, por favor, no, por favor, no, por favor. No, por favor. No, no, no. Es neta que por esa pendejada perdí. Vete a la verga. Cómo no regresar la pega. No mames. Toda la carrera estuve en primero, wey. Por 23. Este. No me acuerdo cómo se llamaron. Es que son antes de segundos. Vale, verga. Ay, 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 ay. Porque metí nitro donde no tenía que meter y me fui toda la shit. Pero si no puedes casi meter ningún solo puto error porque va a despegar. A ver. No sé si empiezo el velo no me va a... Espera, ya. Es que no lo pido. Está el puto en el hilo. Qué linda que me está. Metiendo el dedo. O si voy por aquí por la carretera. Bueno, carretera comillas, comillas. No sé si eso fue nitro, no sé. Aquí voy a hacer el primer salto. Ok. Aquí es donde no debes meter nitro. Bueno. Aquí. Ya metí, no vale verga. Ya te voy a rodar. Quítate a rodar, por favor. Rodar. Ábrete al chosto. Ok. Me sigo agarrapando, güey. Es que iba derecho ya. Verga, que... De frente me gana como si nada, güey. No lo alcanzo, güey. Saca 30 metros, güey. A ver. Tengo la vuelta aquí bien. Está. Ok. Creo que aquí le saqué más metros. Sí. Le saqué 20. A ver. Pero a ver acá. No sé si el metenito también o qué chingas. No lo alcanzo, güey. Ok. Quítate, quítate. No. Y me choca el... Cagada seca, güey. Bueno, me tuve que ir por la derecha. Estoy jugando al gato y al ratón. No, está bien. No sé que tenga que ver, pero va. Ok, 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 ok. Ya le saqué casi 50 metros por esa mamada que chocó. Nice, 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 nice. Creo que hoy tienes la suerte de tu parte. Güey, si sigues de último lugar. ¿Qué estás hablando? Madre, güey. Justo saltan. La madre está inundada, WTF. Elga, 30. Madre es lo que me... Lo que me redujo ahí por esa vuelta a los lortos. O sea, qué. Vamos aquí. Es el salto de la izquierda. No, es cierto. Es este. Ok, ok. Ok, no salté tan, tan mal. Está bien. Y aquí ya lo logro, va. Meto nitro ahí para... Quitarme el... La cagada de derrape que hice. Y ahí está. A la tercera de la vencida. Casi 200 metros de salida. Buena conducción. Imagino que ahora querrás la rejilla. Por favor. 9000 porque ya lo hice tres veces. Bueno, me dieron 16... 16, 12, 9. Casi 30 o 30 baros. Espera. La persona a la que querías impresionar. Su rejilla va camino al garaje de Rivera. Nice. Esa app de tu teléfono no es solo un escáner policial. Bueno, al menos no para mí. ¿La has hackeado? Yo la hay. Solo es por si te necesito. Ojo. Es HackerGammer. Programadora. Demoníaca. 18000 baros por la misión. Más los 30.000 de la de esa. Ok, como 50.000 baros. 130. Sí, pues me quedé como con... Ah, no sé con cuánto me quedé. Pero y ahora, bueno. Vamos a ver qué dicen y... Pero hay que salir de aquí con este... Con el pinche Corvette. Más del orto. Es el de aquí a la shit. Ahí está. Gracias. A ver, ¿de aquí a dónde...? ¿Ahora qué? ¿Ya no hay más objetivos? Actividades... Solo esta, pero no. Yo creo que no. Bueno, va a ser... Entonces, en lo que vienen más actividades... Me va a hacer más carreritas. Es una carrera nueva. 220. Tengo 300 casi. Voy a meter una carrera en lo que me dicen algo. Porque me sacan otra misión. Va a sacar más dinero porque al fin y al cabo es lo que ocupo también. A ver. Meterle más nitros a esta madre también. A ver qué pasa. Y... Derecho, sí. Oh, puta madre. Ahí está. Esta es la carrera, que esta es la carrera. Primero. Eh... Iniciar, va. Por 20.000. Es suficiente. Es que no me deja editar mucho corvette, wey. Si no... Sería perro. Pero bueno. Voy a juntar dinero para seguir... O a lo mejor más bien voy a hacer carreras de noche. Voy a hacer carreras de noche para subir mi reputación, wey. Para que me bloquee más carro, wey. Para poder comprar. A ver. Ay, que no sean de muchas vueltas cerradas porque si no va a estar viendo la tic. A cabrón, a cabrón. No. Madre duey. Si los alcanzo, creo. Con esta madre... Bueno, si no es de 30.000 vueltas, si los alcanzo. Justo es de 30.000 vueltas, ¿verdad? Por lo menos aquí hay dos. Dos cerradas. Madre. No puedo meter nitro aquí porque hay otra vuelta cerrada aquí. Está ahí. Bueno. Decir ahora sí, pero... Tampoco. No. No. Demasiada velocidad. Y lugares muy cerrados para esta madre que no frena casi nada. Cabe, piacho esto. Son tres vueltas, wey. Pero a lo mejor si los alcanzo, wey. Aunque lo dudo mucho, pero a lo mejor sí. He también choqué aquí, así exactamente como acabo de hacerlo otra vez. Me choqué contra un puto poste wey, perdí muchísimo, me está sacando 300 metros el wey más lejos. Ah, que verga ese wey. Este wey es en arbolitas. De frente me la pela, pero... No, por ver el mapa. No mames, apenitas wey. No, la que está todas cerradas, vete al culo wey. Aquí está, aparte tengo otro wey aquí, o sea... Voy cuarto y tengo un wey pegadísimo a mi espalda. Por lo menos será tercero, wey. Pero sé que de frente no me alcanza. ¿Qué dice fucking Deechir? ¡Ah! ¿Ya viste el carro nuevo que tengo, Deechir? No hombre, de nada. Me ganó, wey. Me ganaron porque esta madre no... No se derrape de ni madres. Me van retraputizas rectas. Uy, 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 casi wey. ¿No? ¿A no? El 86... Okay, vale, v***go. ¿Terminan en tercero, wey? Yo soy feliz. Bueno, no soy feliz porque la tengo que ganar, pero... Todo esto ya sabe. no mames que no aparte es que verga o está lloviendo se derrapa más culero todavía bueno no me alcanza derecho web que tercero es que la cagué en la primera vuelta en la primera vuelta fucking dc cuánta lana me dieron vamos a escribir cuánto me dan y lo reintento 16 mil a ver si ahora sí les gana que debería porque tengo 95 puntos más que el promedio de aquí para bueno y los alcanzó sin pedos el pedo es no cagarla como la acabo de hacer ahorita exactamente igual que nada no es nada no lo aguanta no sé si no tengo que tener tanta velocidad o si lo estoy haciendo mal de en dar la vuelta pero tengo que frenar wey no lo sé si la cago en esa vuelta ya la cagué en toda la carrera porque ya no los voy a alcanzar es mi única oportunidad de alcanzarlo wey la primera vuelta wey esos weys no derrapan que verga no casi ahí a lo mejor no la derrape no casi no es madre espero para alcanzarlo a verga me fue en arnia a ver si quiero alcanzar la vueltita es que voy demasiado rápido wey no alcanzan los frenos a frenar voy demasiado demasiado rápido voy aquella f**ka el f**kin f**kin f**king treachern? f**ka madre no yeh no me saca 200 metros y 300 metros el otro wey no es que me saca 200 metros y 300 metros, el otro wey a ver, bien hecho, a ver si puedo dar la vuelta, sube y se salieron, ahí sale que se salieron a la chingada, igual que yo, otra vez volvió a chocar, yo lo tengo hecho mierda, no tengo ventana de atrás, no he visto, verga dale, 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 ah wey, pensé que eso era un carro wey, dije que verga, porque se ha destruido un carro ahí, 220 metros me sacan, no mames, pero son las vueltas wey, si fueran derecho, nada, nada, es que no wey, esta vuelta está bien pelada con este carro, no da vuelta, literal, o se va de más, o no da ni madres a ver si estuvo decente, estuvo decente ahora pero no alcanzo, no lo alcanzo wey, al primero ni de cagada, al segundo puede ir wey puede ir con mucha suerte, pero al primero me a ver si ya me dan otra misión, porque no sé si tengo que hacer la de los derrapes wey, a ver si ya me dan otra misión, porque no sé si tengo que hacer la de los derrapes wey, como ahorita tengo que hacer esa primera, esa primero para que me desbloqueen otra cosa, porque o tener más reputación, tal, también, no tengo una misión de nadie que habrá dado, anoche, no, pero tengo carreras wey, voy a ir a esta, bueno pues voy a ir de noche más bien, no, si no, no me la van a ir de noche, ahí está, la transición de día y noche también está, y listo, esta perrísima transición de noche, está lloviendo otra vez creo que llego la madre, la madre, la madre ahora, 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 que pasa, armado, ahí está y tres mil de, tres mil si la gano de reputación wey, tampoco no sé cuánto ocupe para siguiente nivel, pero los que más pueda estar bien, pero también te dan dinero, así que tengo que a lo mejor subir al 20 en reputación estamos con un pinche chingadero, hay quemado, un bote quemado, voy a estar así bien prendido aquí lo más probable es que vaya a haber pinche policía wey, así que no hay más general es encontrarte policía aquí lo bueno de las callejeras es que generalmente todas son, una verga, todas son derechas, o sea no no hay tanta curva es una carrera así de punto A punto B, no es vueltas pues y luego las otras correcto no gustó lo de putas curvas dale esta ala a ver si huele vale madre no puta madre si no nos alcanza wey, por ese puto putazo me sacó 300 metros casi wey, por esa mamada wey este rap estuvo bien a ver si quedo en segundo por lo menos, no mames derecho este vuelve al canso sin pedos esperame, esperame, donde es la vuelta ok ok, no estamos tan lejos ya uno del otro no empecé a encontrar una recta vamos a la mitad encontremos una recta y no vueltas como estas no me alcanzan ya está no, otra vuelta más de hecho varias vueltas más quita cagada quita, quita, cagada ok, 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 ok 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 aquí esta no necesita derrape bueno, poquito nada más 300 metros, no voy a meterle nitro aquí si es vuelta no en un, pero si es vuelta se ocupo a frenar, vaya madres madres, 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 madres ok ok aquí ocupo otra metele nitro porque si no, la madre está paquet, paquet, paquet ahí está, verga, le doy lo más, pero no, no queda nada, no queda nada uy, 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 uy si llego, si llego primero nah, ya no me alcanza we derecha no me alcanza ya no me alcanza ahí está nice, 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 nice es que, verga, hay una casa aquí si, verga se va en putiza 2.20 va, de una vez 2.20 de una vez me voy hasta que está aquí cerca mete aquí una pinche casa narco aquí ok, que es, también es 20, ok me faltan 2.000 para el siguiente nivel se me da 5.000 we let's go me faltan solamente 2.000 para tener nivel 19 y el 20 me dan otro K armado we y obviamente me bloquean una chingadera así que tengo que llegar a lo mejor al 20 me desbloquean más misiones o si tengo que hacer de acuerdo la del derrape que se me hace una mamada, pero bueno verga, otra vez de curva ok, es otra es otra carrera sin vueltas está bien eso de hecho tironito entonces puta madre voy quinto no había visto alalalalalalala virga, 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 virga no mames no y un camión de frente claro a todos los demás no pero a mí un camión de frente ahí hay un puto policial y claro yo porque no hay cuatro weas más enfrente de mí el primer golpe hay una persecución en marcha quiero a ese conductor fuera de la calle normal estoy huido estoy huido estoy huyendo verga, se también van en retroverguiza we no hemos vueltas no, sigue siendo derecho quítate al chosto no me cierres es aquí a la derecha derecha no otro puto carro y otro más gracias gracias vea el primero no creo alcanzarlo ya bueno no vamos ni a la mitad pero está cabrón dos carros juntos nice no es para allá señor policial por favor lo mataron a la shit instant si lo mató lo chocó no sé qué chingas es esa a huevo gracias policía saqué al primer lugar hijo de puta madre un chicleo cómo vas a correr más que un puto corvette con tu mamada esa cómo es posible we madre 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 a huevo nah esa estuvo buena wey aunque le arreglé le arreglé el derrape ese wey con mi con mi carro pero está bien está dando ventaja y viene lo estoy escuchando cómo está cambiando las velocidades que su madre esa uy qué buen derrape ábrete al chosto ahí está ahí está dale 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 90 wey 10% wey le saco 100 metros wey le puedo sacar más wey 120 ok verga 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 ok ahí me comí un chingo quedan 500 metros ya 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 no me alcanza wey y aquí meto nitro y va más rápido que yo wey porque me está literalmente me estaba alcanzando el asqueroso wey perfecto y aquí está nueva también 200 pues de una vez tengo de pasada de una vez ya subí al 19 necesito 12 mil puntos más subí al 19 porque ya me están poniendo la meta para el 20 uy este wey casi me choca a ver ya sacando esto al 20 van otro carro espere me desbloqueen más opciones y o reputación ah oh me la hizo gracias amigo una más una más esto es poderosísimo 20 bueno no no sé no sé cuánta reputación me falta pero este era lo era prácticamente carrera parecida y vuelve a hacer carreras sin es que esto es las cargas de la noche son chidas las que no hay 20 mil vueltas las que no hay que hacer 20 mil chidas es prácticamente todo recto una que otra vuelta pues sí pero pero no hay 40 mil derrapes como en las carreras del día no te pases de ver no mames ese carro wey lo destruí wey lo deshice wey pobrecito el wey que iba ahí wey no mames pobrecito de su familia wey no me obligues a perseguirse este no me lo destruí pero lo destruí wey reanudando la persecución acabamos de retomar la persecución de este ahora vamos a terminar la no me lo llevo a pelar uy wey un buen retro putiza wey ya le saco medio kilómetro pero es que de derecho este peda nada wey no lo alcanzan wey y aquí meto nitro, aquí le me está diciendo que todavía es más derecho qué bonito se ve, pero bueno lo que alcanzo a ver porque voy en retroputiza llego a 300, si tuviera otro nitro si llegaba a 300, no mames voy a morir no mames las curvas de aquí, ok ya valió madre en mi velocidad uy, casi le hago muy bien nice, eso más o menos así estuvo decente, esos güeyes vienen con 20 mil policías detrás ok, vuelta hacia acá, hacia acá, hacia acá, au, au, la verga, la verga, ok aquí ya puedo más o menos tirar nitro, ir derecho, ya no puedo derrapar aparte voy, todavía no voy ni a la, bueno voy, todavía no voy tres cuartos voy poquito más de la mitad pura verga, no viví en el mapa, uy, 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 qué desmadre hice, nada, le estoy sacando un kilómetro, güey, ya ni siquiera me salen en el mini mapa, güey, ya es que las, las rectas, nada, no me alcanzan, güey, no me alcanzan, güey, pura verga aquí no hay necesidad creo de derrapar, simplemente de bajar tantito la velocidad cuando vamos a girar, bueno, más o menos derrape pero no fue uno de freno en mano, así que, pum, meto nitro a ver si llega a 300, nah, no creo, no, aquí tengo que frenar uy, casi lo hago bien no, me jodas a ver si me va a alcanzar, probablemente ah, no, ya, ya, ya me acercó a ver al sospechoso de antes no, me alcanzan, me alcanzan, me alcanzan me he vuelto a encontrar, espero que no se os escapió ya, se me peleé, hijo me peleé de colores ¿es otra nueva? es otra nueva ¿cuánto me queda para la? ya pasa la reputación, son 200 la voy a hacer de una vez, güey, la verga la hago de una vez, ya que estoy aquí, güey y me aseguro el 20, güey, me aseguro la me aseguro la reputación al 20, güey, aparte tengo policía creo, por dos, algo así. No, creo que no. Reputación por uno, creo. O bueno, no lo sé. Uy, ya cuatro veces de la policía, pero ¿por qué no me alcanzaron? Carrera en circuito. Plasma. Go, 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 go. Nice. Vamos a ver. Ojalá no se dé curvas también, porque... Qué hueva. Hizo el miro. Artillero. Epic artillero del Lossi. Uy, güey, no, 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 no. No te pases de verga, güey. Tengo que chocar yo con la mamada esa, güey. Un güey a mi izquierda que lo tengo pegadísimo. Mira, mientras no... Otra vez. Ah, tengo el por dos, la policía. Verga. Se acabó la hora del café. Ya me peleé. Ya me peleé otra vez, jaja, xd. A ver, miro. Hazte para allá. De favor, gracias. El otro güey me saca 150 metros. Sí, hay rectas por aquí. Adiós. Hola, 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 hola. Mi... No, se me destruyó mi... Güey, tengo el carro hecho mierda. No había visto. No había visto que tengo el carro hecho cagadísima. Qué pedo. Mierda, güey. ¿Qué decía? Daño crítico, güey. No, a lo mejor ni alcanzo a cagar la carrera, güey. Me explotan a la shit. Verga, verga, verga. Con todo choco, con todo valedicto. No, no había visto que tenía el carro hecho cagada, güey. What the fuck. Se alcanza, ¿no? O no me deja aumentar de velocidad. Sí. O sea, aparte que hice daño crítico, sí me deja aumentar, güey. Quítate a la... Ay, güey, no lo vi. No mames. Este, güey. Segundo mínimo quedo. Segundo mínimo quedo. Ah, este sí era de vuelta. ¿No había visto que era de vuelta? Última vuelta. Reta, güey. Es que tengo el carro hecho cagadísima, güey. Segundo quedo, por mis bolas. Segundo quedo. Ábrete. Reta. Este hay cuánto, ok. Seguro lo estoy alcanzando. Eso se da ahí. ¡No! Mierda, güey. Por estar viendo dónde estaba, cabrón. Por estar viendo dónde estaba el otro, güey. ¿Cuántos metros me llevaba, güey? La cagué por eso. Cuarto es el derecho. Meto nitro. Vete a la verga, güey. ¿Es en serio un carro ahí? Ah, pues ya no mames. Ya está hecho mierda mi carro, güey. He hecho mierda. Ya por favor que se cae la carrera. Aunque sea tercero, pero quiero acabarla, güey. No, no mames. Es en tercero, pero acabarla, güey. No te pases de verga. A ver. Abrete, abrete, abrete. Te gano, sí te gano. Por lo menos a ti. Tiene 500 metros. No tengo nitro, no. Sí lo alcanzaba, güey. Si hubiera más, sí lo alcanzaba, güey. Pero bueno, 4.000. No mames, necesito ir ya a una... Pero ya de ya a un... Una chingada esta, ¿cómo se llama? Una casita, güey. Pero ya de ya. Bueno, voy a ir a la gasolinería. A esta que está aquí. Mejor. Y de aquí... Vamos al garage, güey. ¿Por qué? Lo tengo jodidísimo al carro. ¿Ese qué? ¿Ya se me peleé? ¿Qué verga? No, hay un policía ahí, güey. La puta gasolinería. Gracias, buena tarde. No se dio cuenta que era yo, güey. Amor recio. Aquí me doy la vuelta. No, no. ¿Dónde tengo la casita? Aquí tengo la casita. Aquí. Madres, pero no quiero pasar por donde está el policía, güey. A ver que pase primero el policía. ¡Chica tu madre, güey! Ha vuelto. De adentro de tener otra oportunidad. ¿Seguís todos despiertos? Bien. Hemos reanudado la atención sospechosa de antes. ¡Chica madre! Dime que no me alcanza, güey. Por favor. Que me pierdes. De favor. Por favor. No. Yo me estaba yendo despacito para que no me vieras, güey. ¡La madre! Aquí está. ¡Baja tu madre, güey! Pero es que me está persiguiendo un policía nada más. Ok, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. Si me voy derecho, lo pierdo. Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. ¿Juego? No lo pierdo, güey. Ok, sí. ¡No! ¿Cómo que está...? ¡Ah! No salto, madre. ¡No! Ya me subí a nivel 3, güey. Yo lo único que quería era irme ya de la noche. Ya tengo 46.000, güey. Ya soy nivel 20, güey. Ya. Ya me quiero ir. Por favor, no empieces con mamadas. No, ya llegaron los putos camaros. Ya subí al 3, güey. He acabado con un pole. Mi coche está demasiado mal como para seguir a su autochazo. He vendido. Recibido. Mierda, güey. Aquí hay... Aquí hay una... No mames. Me siguen ya 3, güey. Vete a la verga, güey. Estoy dando vueltas porque quiero llegar a mi pinche garage. A ver, voy a ver si puedo llegar a otro más lejos, güey. A este, güey. A ver. A lo mejor y... Pregúntame. Espérate a la shit. Sí, mira, yo hice que te dieras contra algo. Eh, intentad no pasar por las bandas de clavos que estamos colocando, ¿vale? No puedo continuar persiguiendo al sujeto. Dios, tenéis que seguir sin mí. Entendido. No voy a bajar, no voy a parar el Chevrolet, amigo. Tengo demasiado nivel. Necesito que se va a ir a la shit. A la shit. Me dejan solito. Puta madre, me equivoqué. Ni pedo, me voy por aquí. Llegan refuerzos. Otra... Güey, es que ya casi subo al 4, güey. Gaza tu madre. Güey, como que coches patrullas reforzados, güey. Ábrete. No, no mames. Ya pinches 20 estrellas, güey. Como en el GTA, güey. Quédeme en paz, claro. Paro, 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 paro. ¿Qué es esto? Verga, verga, verga. Pensé que era una rampa, güey. Pero es una rampa al revés. Puta madre. Me lo pelaste. No, 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 no. No hemos conseguido completar a tiempo la secuencia de... Me persiguen cuatro putos policías, güey. Ya déjame en paz. No mames. Acabo de invertir al sujeto. Verga, güey. Necesito una... Ahora necesito una puta gasolinería, güey. Si no, me voy a morir. No hay ni una, neta. Ni una sola, güey. Toda la pinche cae... Ya, la verga. Me voy a morir. A ver si sube nivel, aunque sea. Güey, ya subió al 21, güey. Te voy a pillar, fringao. La investida ha dado en el blanco. Mierga, güey. Puta madre. Déjame en paz. Es que se escucha bien culero cuando ya se ha hecho mierda el carro. Nivel cuatro, güey. Ya, por favor. No. No mames. ¿Habéis detenido al sujeto? Me tronaron a la verga. Nada que no arregle en unas horas. Eh... Fondos me bajaron el dinero. Me bajaron el RP y por uno. 19 mil, güey. Creo que ni subí al 20. Creo que ni subí al 19, güey. Todo lo que hice en la puta noche valió pito, güey. Bueno, el 19 subí. ¿Al 20, no? No, güey. Apenita de... Nah, tengo que volver a hacer... Che, vale, verga. Era 22, güey. Pero me tronaron el carro, güey. Me quitaron... No sé cuánto. Oye, la rejilla ha llegado. Parece que tu viaje dio sus frutos. Gracias. De nada. Pues, a ver... Piezas de campo a través. ¿Es que traigo neumáticos de competición o...? Ah, tengo de derrape, según. Ah, no, pero me quita el de derrape. Me quita puntos. Nah. Disruptor de inhibidores. Cuando se activa este artículo, hace que el vehículo sea inmune a los ataques mediante inhibidores. Un artículo que añade algunos bonus a tu nitro. Aumenta su duración, su potencia y una mezcla de ambas. Recarga nitro. Disruptor. Ok, ya está más difícil que te encuentren. Bueno, me lo voy a hacer en lo que... Este y me voy a poner el recarga nitro. Para las carreras. Ahí está. Con esto, me voy de noche. Salgo nivel 20. Bueno, de hecho ya puedo hacer la... No, pues me puedo hacer la misión ya, ¿no? La cagué, de hecho. Sí, mira, aquí está. Es esta. La de... A la carrera. Estorio de conducción. No disponible durante la noche. No disponible durante la noche. Ok, déjame pues irme para acá. De día. Desplazad. Ah. Bueno, supongo que va a ver lo que me marca. A ver, aguantame. Supongo que ya lo marqué. Sí, ya lo marqué. Uh, ¿cambiar? No, te veo. ¿Quién? Ni idea. Pero quiere que nos reunamos. ¿Es que es seguro? Ha elegido el aparcamiento al norte de la playa. Eso quiere decir que habrá mucha gente. Aún así, quizá tú podrías. Claro. Gracias. Ok, antes de eso, déjame hacerme unas carreritas. Dos cuarenta. Cuatro mil. ¿Cuánto necesito? Ocho mil, güey. Necesito aventarme dos carreras. Es hora de volver a vernos. Tengo una propuesta que nos beneficiará a ambos. Esperaré. Ok. ¿Qué nivel? A ver, ¿qué nivel es tu misión? ¿Qué nivel es la misión de la morra? Es dos cuarenta. ¿Qué misión es la misión de esta vieja? También dos cuarenta, ¿no? Tengo TP en los dos. Creo que no se puede hacer en la noche, está. Bueno, me voy a hacer entonces las misiones. Ah, sí, sí puedo. Voy a hacer las misiones. De una vez, avanzar lo más que pueda. A ver, espantá. Avanzar lo más que pueda. Y de aquí... Y... Hasta que ya no pueda con el carro que tengo. Saco reputación. Y veo que, ok, ¿qué puedo sacar? Ok, casi tengo 20 de reputación. Se me va a tirar paro. Tengo que hacerlo de día, güey. Es aquí, pero es solo de día, ok. ¿Puedo cambiarme? ¿Por qué no me deja cambiar? Ah, de día. No me deja, güey. No, pues no, de irme rápido y... Irme rápido y... Y ya. Irme rápido, cambiar de noche a día. O sea, entrar y salir, más bien. ¡Guau! Sí, no, súper haciendo notar, mira. No hice nada. La cagué. No era noche. O sea, no tiene que salir de la noche. Tiene que salir de día. Ahí está. No me dejaba cambiar. Creo que de día a noche sí se puede. Pero de noche a día no se puede. De noche a día tienes que por fuerzas acabar la noche. Pero bueno, me pongo a cerrar así... La misión principal. Que no sé por qué chingos me puso hasta acá. Pero bueno. Te pego aquí. Me voy directo a la misión. Y si se acaba esa misión y no hay más, me voy directo a la misión de la otra. Y así. Hasta que vayan subiendo tanto las carreras... Hasta que vayan subiendo tanto las carreras que ya no pueda con este carro. O me regalen otro que me guste más. O me compre otro con el dinero que tenga también. Y que salga primero. ¿Preposición o proposición? Misión de la campaña. Ok. Dos cuarenta. Le saco cincuenta. Ah, cincuenta puntos. Está bien. Debería. ¿Dónde está? ¿Se habrá rajado? Ah, la policía. Genial. Lo que faltaba. Espera. Los mensajes. ¿Y si es ella? Ahora lo veremos. ¿A la policía? Ah, a la mierda. ¿No quieres recuperar el coche? Exacto, Torres. Sí, te vimos con el dinero. Sabemos toda la mierda que has hecho. ¿Nos la quieres jugar? Venga ya. Lo de la otra noche fue una mala jugada. ¿No pensasteis de quién era el dinero? Ahora mismo hay alguien que está muy cabreado. ¿Quién? ¿Cómo que quién? No vamos a escucharla. Frank Merced. ¿Quiere encontraros y qué paguéis? ¿Es el policía más tergal de las noticias? Pues que mande a alguien menos conocido. ¿Crees que he venido a eso? No quería que pasara esto. Esto se ha desmadrado. Él se ha desmadrado. Hay que detenerlo. ¿Ese no es tu trabajo? Lo denuncio. ¿Y luego qué? ¿Pensáis que no tiene polis que lo cubren? Yo no puedo hacer nada, pero tú no lo verás venir. Mira. Sentimos que tu jefe sea un cabronazo de mierda. Pero nos arriesgaremos. Gracias. ¿Y tu hermano? ¿Está de acuerdo? Eh, para, para, para. Eh, que él no tiene nada que ver con esto. Nada. No se anda con juegos. ¿Lo entiendes? Solo puedo distraerlo algún tiempo. Tenéis que actuar y rápido. Solo hay esa opción. A ver. ¿Y qué hacemos? Ahora mismo. Separarnos echando leches. Os enviaré ubicación. ¿Por y para qué? Están moviendo material. Seguidlo y veréis. Está en vuestras manos. Pero, entonces, nos va a mandar un mensaje para ir a detenerlos de, has completado proposición, que es ir a hablar. Ah, bueno. Vale, he recibido su mensaje. Parece que el sitio está por el puerto. Pues nos vemos allí. ¿Dónde vas? ¿Qué? Quiero descubrir todo lo que puedas sobre torres. Tenemos que saber con quién tratamos. Ok, entonces, me tengo que ir hasta el puerto. La pautísima madre. Son como muchos kilómetros. No, mejor un viaje rápido. Bueno, voy a llegar 10 horas. Y es que la vi que era, ¿240? ¿240 es? Sí, ¿240? Nah, entonces, sin pedo. Pero todo lo que tenía que decir era eso. Era, voy a investigar la torres y ya. Perdón, lo que dije. Vamos por aquí. Madre, vale. Ocupé unas cuantas rejas, pero ni pedo. Sigue la ley. Sigue a la ley. De una vez, vamos. Misión iniciada. Sigo teniendo suficiente poder en el carro para que no haya pedo. Ha saltado el buzón de Bob. Era Jordan y está enfadada. ¿Qué hemos hecho? Acabar con Shaw es noticia. Es lo único de lo que se habla. Somos el centro de atención. Ah, es cierto. Rampimos el carro de Shaw. Sí, que sí. ¿Es el carro? ¿O mor? Alguien por la derecha. No hay policía pedorra. ¿A qué esperamos? Vamos a salir. Ok. Bueno, pues estamos siguiendo a un poli. ¿Qué podría salir, ma? Muchas cosas podrían salir. Exactamente. ¿El mensaje dice algo de adónde seguimos a este poli? No. Imagino que lo descubriremos. Espero no morir en el intento. Tengo que estar rosa. De aquí ya el poli debería darse... Aquí el poli ya debería darse cuenta de que... No sé tú, pero a mí me da que en este sitio no dan tickets de aparcamiento. A ver... Tengo que al poli. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde? Parece que a nuestro chico le han dado en las llaves. Ok, sospecha el 0%. Ahí está. Si seguimos adelante nos van a ver. Intenta volver por donde hemos venido. Ok. Ok, ok, ok. No me acuerdo por donde veníamos, pero ok. Aquí, por aquí creo. Ok. Ok, ok, ok. Dos vueltas aquí, ¿no? Y vamos, vamos, vamos. No mucho, solo que forma parte de la unidad de Mercer y que lleva ya un tiempo haciendo esta mierda, pero últimamente está el salto de las manos. Si eres un policía y te está siguiendo un güey con un carro así, bueno, simplemente si ves un carro así, te empiezas a sospechar o lo volteas a ver bastante. Ya si te está siguiendo. A ver, si sale el policía, te sale medio pendejo. Eso me suena. Voy a estar medio cerca. Estoy muy cerca el güey se... San puta. Está parando. Aparca ahí delante. Aquí mero. No hay que hacer ruido o nos descubrirá. Aquí estoy, estoy aparcadísimo. Ah, aparcado. Vale, verga, güey. No sabía que iba a dar la vuelta, güey. Dios, por favor, que me quede desde ahí, por favor. No me inicie una misión desde el principio, por favor, por favor, por favor, por favor. Dime que me quede por ahí, dime que me quede por lo menos en la segunda parte. No, bueno. Si seguimos adelante, nos van a ver. Intenta volver por donde hemos venido. Mierda. Tiene que quedar quieto ahí. ¿Yo qué coño iba a saber? ¿Es por aquí? ¿Para dónde sale? Ah, es por acá. No tan cerca. Ah, aquí tranquilo. ¿Has conseguido averiguar algo sobre el torre? Ahí está. No mucho. Solo que forma parte de la unidad de Mercer y que lleva ya un tiempo haciendo esta mierda. Pero últimamente se les ha ido de las manos. Puede que diga la verdad. Ya veremos. ¿Por qué está en 0% pero sale así como raro? Se aburrió, supongo. No quiera, para quiera. Me pregunto cómo se empieza a hacer algo así. Dinero. Estatus. Eso me suena. A ver el poli derrapando aquí. Casi estornudo. Agh. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ok, ok, ok. No puedo apagar el motor así que... ¿Puedes ver al policía? A ver. A ver, vámonos. A ver si ya no la cagué, güey. Que repito. Si te está siguiendo un carro así... Te cagas. Como policía, como quien sea. Creo que es mejor que me aleje a ti. Creo que se está guardando algo sobre mi padre. Sabía que estaban muy unidos. Tú no vivías con él. Este pinche policía, qué verga. ¿Qué está haciendo? Parece que va a parar en la nave. Detén el coche y espera. Ok. Me aparco aquí. Aquí mero me aparco. Ah, ok. Ya se van a bajar. ¿O no? Ah, perro. Se cambió de carro. Hijo de su puta madre, va. De repente agarra un... No sé qué sea, pero agarra un carro... Pasa adelante porque sí y ya. F40. ¿Qué le pasó? Lo mismo que a mí. Le incautaron el coche y desapareció. Sin registros ni nada. Tampoco puede ir tan rápido. Tampoco como si fuera su hijo. ¿El dueño lo denunció? Se perdió igual que el coche. Es nuestra palabra contra la suya. Y nuestra palabra aquí no vale nada. No, vio. Pues en policía... Tú haces carreras ilegales en la calle, vio. Desgraciadamente te estás... Tienes las de perder. Quiero ir lento. Tengo que ir lento porque... Tengo más velocidad que este güey. Así que si lo alcanzo. Está girando a la izquierda en esa carretera. Sigue detrás, pero más despacio. Ok. Sigue detrás, pero más despacio. Aquí estoy, aquí estoy. Para aquí. Sí, esto parece de lo más lejos. Vamos a averiguar. ¿Cómo que para aquí? Ok. No sé si es... Si lo hice bien o me pasé, no sé. Le decía para aquí. Pero le vale madre. Oh. Ahí se mete, le vale madre. Los coches deben valer una fortuna. Yo he corrido contra ellos. Y no se dieron cuenta de que se metieron 20 güeyes ahí. Neta, no escucharon a dos güeyes corriendo ahí en la entrada. O no los ven. O sea... ¿Ese es el suyo? ¿Qué hacen aquí? ¿Los están desarmando? Joder. Esto es gordo. Como un maletero lleno de pasta. Esto no... ¡Me cudo! Calma. Hijo de puta. Veo olvidándote de tu coche. Adiós. Adiós. Te dan una placa. Vale, ayudemos a Torres. Que le den a Mercer. Hay que pararlo. Va. Van a seguir. Hay que hacer un plan. O improvisamos. A ver qué va a hacer. Obviamente van a saber que están ahí. No la van a agarrar a ella o a ti. Y vamos a tener que escapar en el carro. ¿O no? Ah. Son ciegos. Son ciegos. Está bien. Sigue a la ley. Incompletado. 22.000 de... Dinero. Y 8.000 de... Ya no. Ya soy... Dentro del garage. Ya soy... Según yo ya soy de reputación. Aston Martin B11 volante 19. Listo para recogerlo. Let's fucking go. Un importante miembro de The League. Que odia a las policías. Le ha pedido ayuda a Raciel para encontrar el Aston Martin DB... DB5 que le han robado. Persiga a los responsables y recupera esta posición tan preciada antes de que desaparezca para siempre. ¿Halo? Aston Martin no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Tengo una nueva lista de piezas. Y me desbloquearon los carritos. Chevrolet. Un bel-Air. Skyline. Un Mazda. Otro Mazda pero del 2015. Ok. Acura. Honda Civic. Honda del 2009. Una camioneta. Bueno, no. No es camioneta pero parece. Una Raptor. ¿Por qué sé? Un Corvette Grand Sport. Creo que es el que tengo, ¿no? BMW. Una camioneta, una Mercedes. Un Jaguar tipo F no sé qué chingados. Un Nissan GT Premium. Un I8. No me dobleo. Y un... Uf. Un Aston Martin DB11. Oh, la madre. Está bonito. ¿Qué coño hago, güey? Tengo hasta nivel 20, ¿no? Para desbloquear al otro. Tengo estos. Pero tengo que hacer las misiones. Que tengo arreglado. Tengo que hacer las misiones. Para poder ganarme el otro que se ve pasado. El Atza, güey. Que, obviamente, es lo que voy a ir a hacer. ¿Quién es mi chicarro? Entre el Corvette este y el otro. Creo que el otro era negro total. Y como con las luces rojas. No sé. Se veía muy chido. Si es ese, se veía muy chido. También quiero ver cuánto es la misión. A lo mejor la misión es de 300, güey. No puedo. ¿Quién sabe? A ver. Hasta nivel 30, reputación. Hasta nivel 20. Consigue tu pack gratuito. Zona recogida. Let's go, let's go, let's go. Vamos. No sé qué era. No, no sé. No vi. No alcancé a ver. Pero quiero ver. O sea, quiero tenerlo ya. A lo mejor es peor. Es peor del que tengo. Pero si se ve más bonito, le voy a meter todo el dinero. Así es fácil. Tenemos que hacer algo gordo para entrar en The League, ¿verdad? Dar la nota. Y tenemos que parar a Mercer. Sí. ¿Qué tal si hacemos una carrera que pase por el desguace ilegal? Montamos un numerito y los reporteros nos siguen. Todos verán que Mercer es un corrupto de mierda y seremos leyendas con L mayúscula. Y fin. Genial. Se ve bien. ¿Cómo planeamos la carrera? Para hacer algo así tenemos que ir en serio. Ganar carreras. Labrarnos una reputación. Tengo que romper esto. Y nos escuche. Me apunto. A opuesto del coleccionista. Hola, soy Ray Siel. Tu coche está listo para que lo recojas. Ve a los muelles cuando quieras. Pero está para acá. No vi, no vi, no vi. ¿Volkpaguen? ¿Qué hora? No vi, no vi. Qué pendejo soy. No leí el título. Solamente vi el... Uh, Aston Martin, güey. Tío. Tío, por favor, que lo puedo editar. Tío, por favor. Uy, a la madre. ¿Por qué tengo ese suéter? No me guste ese suéter. Bueno, la ropa está... Quiero ver que el carro está. Fuck. El carro está pasado de ver... Uff. ¿Es moradito? Es moradito como metálico, güey. Ah, está pasado de lanzar. ¿Dónde hay una...? Quiero ir aquí. Bonito coche. Vale, este cliente es un miembro de The League. Así que se esperan lo mejor y tendrás que sacarlo a la luz si queremos rastrear este coche robado. Ahora sabemos dónde cogieron el DB5. Tengo un contacto que trabaja de seguridad en los edificios de la zona. Han guardado las imágenes de varias cámaras. Solo tienes que recogerlas. Ay, nuestro hombre quiere saber que tengo alguien legal en el caso. Así que primero tienes que hacer un pequeño espectáculo. No sé de qué estés hablando tú, pegas al animal, pero... Hay 1, 2, que es la carrera que tenemos que improvisar. Está esta morra. Y yo no veo ningún pinche helado. ¿Qué es esto? Ah, lo del... Yo no veo ningún lado tu misión, así que... Este Aston Martin se me deja editarlo. Uy, uy, uy. Noche finalizada. Ay, no mames. No quería... Quería ponerme a ver cuánto poder tenía. ¿Qué desafío del mercado negro? Pasa los controles de velocidad y... Acaba entre los 3 primeros eventos. Ey, espérame. No, 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 no. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ah, es el contrato de Aston Martin, güey. Pasa los controles de velocidad seleccionados a 209 kilómetros y supera el resto. Acaba entre los 3 primeros del evento diurno espectro. No sé dónde está eso. Pero bueno. Me la suda, güey. Me deja personalizarlo, güey. Tengo un neón. ¿Cuál es el neón nuevo? Este. Parpadeo morado y blanco. Bueno, ahorita... Vamos a meterle esto. Vamos a editarlo. No, no me gusta nada de ese. Vamos a ver el spitter. Escupidera. Es de chida. Bueno, la que tiene... ¿Cuál tiene? No tiene. ¿Tiene esa, esta, esta o esta? Esta no me gusta. Creo que me gusta esta. Ok, me la quedo. Va. ¿Del capo que tienes? Uf. ¿Qué me gusta más? ¿Como de tiburón o respiraderas así? Ah, está verguísima. Me gusta más el que tiene. Normal. Ok. A ver, ponerme los faros. Negros, güey. Los faritos negros. Bueno, antes de personalizarlo. Bueno, simplemente voy a querer la pintura. Ay, de comunidad. Oh, la madre. Esta perro. A ver, esta. Está en este chido. Te deja... Simplemente los puedes descargar los chidos. O sea, deja descargarlos. Remove me. Nah, esta no me gusta tanta. Uy, uy, uy. Este es tan bonito, güey. ¿Este dorado con negro? No, mame. Está hermoso, güey. Uf. No tuviera tantas letras, güey. Me encantaría, güey. Tiene muchas letras, güey. Este también está bonito. El rosita este. Uy, el rosita este. Uy, otaku, ojo. Nah, este sí me lo pongo, güey. A ver si es de Batman. Un Aston Martin personalizado de Batman. Te cagas, güey. A ver. ¿Este qué es? Ojo, de Bleach. Man, está chido, güey. A ver si es de negro. ¿Este qué es? A ver, está perrísimo también. Uy, este como cromado de carbono. Como con fibra de carbono y... No, mame. Está pasado de verga. ¿Este rojo? Uf, es que lo veo muy normal. No sé. Este dolor. No, mames. A ver, ¿este? Me voy a estar 10 horas viendo solo los colores. Está pasado de lanzas. Es como como camuflaje. ¿Este qué es? Niño. ¿Este? ¿Este? No sé si ni siquiera te cobren, güey. Según yo solo tienes que descargar porque son diseños que se suben a la... A la de esta, pero... Güey, me voy a poner... Me voy a poner el demonio de China, güey. Ya no sé qué estoy buscando, güey. Hay mil, güey. Más recientes. No, más populares. Deberga, está perrísimo. ¿Cuál es el demonio de China? ¿Este es el demonio de China? ¿Me pongo el demonio de China? Es que el de la leyito también me mamo un chingo. A ver, había uno que me había mamado muchísimo. El de carbono estaba muy perro. Este dorado, este rojo con negro también está chido, pero... ¿Este de qué es? ¿Como Joker? Sí, es como Joker. Este plateadito está simplemente bonito. A ver, ¿este de qué es? ¿Quién es? Tengo ni idea. Este no me gusta este color. Bueno, ¿qué es? Verga, güey. El que estaba en negro y... ¿Es este? Sí, este, güey. Este está pasado, de verga. ¿Qué es este verde? Es como una calaca, ¿verdad, nada más? Carbon. No, este, este, este. Quiero este. Pequeño descargado y aplicado. No, mames. Está verguísimo, güey. Está verguísimo, güey. Ahora sí, ya le meto. O sea, lo puedo editar más. Pero sí, ya lo voy a dejar. Bueno, a ver. ¿Puedo meter un alerón, si acaso? Bueno, a ver. Esto sí, güey. Este es muy culero, güey. A ver, tiene esto. Este. Es que, nada, grandes esas madres no me gustan para un carro así, güey. Está como cromado. ¿Sí, no? Sí, me lo quedo. Está como raro así azul de atrás. Me mama, me mama. Difusor, tienes uno que esté bonito. Este me gusta. Sí, es que el principal y este son los que más me gustan. Vamos a dar este solo para que sea diferente. La matrícula es simplemente cambiar el marco este y el color negro y que diga hit. Me da igual. No tiene colores tan bonitos. Este, este, este rojo. Con este rojito. A ver, hasta el Martin de aquí, para choques. Lo mismo. Este está más chido porque tiene hasta el rojito aquí al lado, mira. A ver, las luces detrás. Uf, estos me gustan, güey. Estas como con negrito. El alerón. ¿No tienes uno chiquito? No mames, que es que ves esa basura, güey. Gigante, güey. Eso está todo feo, güey. Un alerón así, pero chiquito. Me lo pondría solamente. Este es un sistema de sonido. No, mamá. Guardafangos. Los retrovisores. Ay, estos se ven pasadísimos de verga estos retrovisores. Los faldones laterales. No, así. Bueno. Le cambié ya también las... Los faros, ¿verdad? Sí, le puse los negros. Ya, güey, a ver. Los efectos, güey. Color del nitro. Me gusta que esté blanco, así como está. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Petardeo? Ah, está bien. ¿Cómo del neumático? ¿Neón? Es que ponerle neones a este carro, no sé, güey. Lo veo tan bonito, güey. Suspensión neumática. ¿Qué es esto? No sé, no le quiero comprar esto. Suspensión. Lo pones ultra bajito, güey. Lo voy a poner a la mitad. Ángulo de caída delantera. ¿Qué es esto? Ah, no, 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 no. Como que se abra, ¿no? Y que se abra de adelante hacia atrás. No, no, no. Guardar los cambios. Así. Más chaparrito. Sonido del escape. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Ok, a ver, al máximo. No, a ver. A ver aquí. A la mitad. A ver. Tono. Uy. Resonancia. A ver, sin ninguno. Tup, 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 tup. El segundo. El segundo me gusta más. Un poquito más agresivo. Ahí está. Me bloqueo. No, mami. Ok, y ahora sí ya le puedo meter. 210, güey. Tengo que meterle, desgraciadamente, mucho dinero. Para que llegue a ser como el otro. Cuando digo mucho es mucho dinero. Verga, no, es que no va a llegar, güey. No va a llegar. Ni subiendo al máximo, creo, güey. A ver. A ver, mejor antes de gastarme todo este dinero, me meto al que me dé más. Me da 6. Esto me quita. Me quita. Me da 1. No, es que no va a llegar ni de cagada al otro carro. Me da 1. Este me da 9, a la verga. ¿Qué es? Neumáticos de asfalto. Me lo llevo. A ver, a ver. Sí, no, eso es lo que más me daba. Misión no tengo. Esto tengo el Elite. 1, 2, 1. ¿Cuál es lo que me daba más? Este. Diferencial de competición. Mira, me voy a llevar este. A probar. A probar. Déjame de... Sí, una misióncita. F***, güey, este. Está muy pasada de lanza, güey. No, mami. Está demasiado verga este carro. Es que el frente se ve pasadísimo de lanza. A ver. ¿Qué coño hago ahora, güey? Ya no sé ni qué hacer. Es... Madre, es que pide 260, güey. No va a poder hacer las misiones con esa, güey. Con esta, no. 230, no. Es que no puedo, güey. ¿Puedo hacer carreras? Mira, puedo hacer esta. Esta ya no. Tengo que agarrar por fuerzas el otro carro. Por esta, ¿no? Tengo que agarrar por fuerzas el Corvette. Para poder hacer las misiones principales. Pero es que este está... Madre, está verguísima. Esto va a ser una carrera con él, güey. Una carrera y me voy... Me voy con el Corvette, güey. A hacer la misión principal. Está per... No... No... No mames... Está per... chiquisima mucho motor que parece metralleta ala en las llantas dicen Need for Speed que bonito trae nitro wey, si luego no le pongo le arregle poquito pero no wey chiquisima chingada madre uy ok esta da las vueltas bastante bien no como el Corvette o el o el BMW que tenia bueno mas o menos tampoco tan bien, tampoco tan bien ok, puedo meter nitro, aquí puedo sacarle ventaja a los dos creo, si es muy derecho no ya este al chosto no hombre a ver, no hay derrape aquí tengo que derrape suele decirse tantito a la izquierda ahora, ahora, ahora derecho y aquí ya si hay derrape bueno no, de hecho no donde hay derrape es en esta uy nice ok, le saqué tantito al otro aquí hay derrape? no acá si, en esta de acá si ok ok, acá si hay derrape meto nitro verga, aquí también había derrape no debí meter nitro ahí no, de hecho no había derrape que mamá dice por ver el otro voy a hacer derrape si le gano, si le gano, si le gano ahí esta huevo ahí está gano hijo de su pinche madre a tomar velocidad por eso ok, agarro nitro aquí no ocupo hacer derrape de nada simplemente girar tantito el volante este es derecho aquí no hay, uff aquí no es derrape sino en esta sí en esta tampoco es derrape creo no, no es derrape no, 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 no en esta sí no te frenas tantito que haces esto madre de vida ok, la cagué ahí pero si la gano, si la gano la carrera aquí no hay necesidad de derrape simplemente yendo a la izquierda la alcanzas aquí sí, de a huevo, ¿no? está súper cerrada esta madre claro que sí la agarré súper bien la curva 60, 90 ya le saco 100 metros aquí no hay necesidad de uff me duele hasta ver que se rompa vale verga como está pues nada, me va a servir porque tengo que cambiarme a la Aston Martin para poder hacer las misiones principales perdón al al corvette aunque este esté precioso no voy a poder ganar ni una ni siquiera las más fáciles de aquí así que tengo que ir por huevos a cambiarme a cambiar mete a carrón yo quería probar el pinche Aston Martin este que te regalan y listo cámbiamelo chavito ocupo el corvette para ganar misiones sé que la pelea fue gorda pero Ana aún no me ha llamado para los controles de... ah bueno cámbiamelo con ese no voy a hacer desgraciadamente nada ocupo oye y el... ¿dónde está? ah pues supongo que como ahí está si le doy a cambiar coche ah aquí está la Aston Martin contratos completados 0 de 6 este es para hacer contratos pero pues lo puedes usar para la historia si quieres 2.31 si y este es el que tiene 2.90 casi tengo 300 con este o sea me doy un embrague nuevo 3 2 no tengo el máximo bueno puedo poner el... suspensión suspensión de competición 7.000 me cuesta pero doy 6 wey me la voy a poner a ver la emisión de... uno que me lleve a 100 por favor dile me voy a poner el de competición nada más porque juego que me de 2 wey a ver pro no es pro plus este no es pro plus wey ah no me... no tengo para pro plus ok a la verga me da 24 este madres este me da 3 mira ocupo uno que me de 2 3 3 este me da 24 a ver este uno que me de 2 2 no tienes que me de 2 este me da 1 1 3 1 supongo el que me da 3 cual es el que me da 3 neumáticos de aceleración va me lo llevo 300 300 ya este carro está en otro puto mundo el Aston me voy a comprar un puto carro y lo voy a poner full otaku pues necesito comprarme un carro bueno wey de los que tengan los que tengan menús y esos menús bueno que la comunidad haga cosas que? requieres 23 de reputación madres ok bueno me voy a poner a hacer toda misión de acá abajo y me voy a hacer carrera hago esta misión y me pongo a hacer carrera de me pongo a hacer si me pongo a hacer carreras de en la noche a ver si saco dos niveles aunque sea que no me atrapan se me rompe el puto carro siempre que hago misiones de esta morra también me da reputación y también me da dinero que ocupo para seguir mejorando este o los que sigan y a nivel 30 de reputación me dan otro más que no me acuerdo que es es un es un poderosísimo F1 un F1 McLaren creo no ser que no se aline y no se aline entró que no se aline a la La carretera. Historias de conducción. Nuevo. Ni idea. 302.40. Sin pedos. Y la morra ven su camionetón. Va. Roshni. Mira a la izquierda. Ok. La verdad es que sube de cero a cien. Qué pedo. ¿Por qué derrapa? ¿Aló? Vamos a una carrera del showdown. Las organizamos como si lo fueran. Y así pasamos desapercibidos. ¿Alguna de fiel? Los federales. Al parecer al gobierno no le gusta que sus ciudadanos vivan fuera del sistema. El año pasado nos encontraron en Ventura Ray. Casi no lo contamos. En cuanto llegamos aquí empezamos a organizar carreras para mantenernos en forma. Nunca se sabe cuándo tendrás que dejarlo todo y salir echando leches. El único modo de mejorar es correr contra los mejores. Y tenemos que mejorar. Tienes talento de verdad y hablaremos de tu premio. Tienes que mejorar que no son carreras simplemente de... A verga, a verga, no. ¿Qué hice? Me ganó, me ganó, me ganó. Me ganó una pendejes. Me ganó el si llego, pero no. Obvio no. Este... Aguántame, aguántame. Aguántame, aguántame. Es quemadísimo de ahí de al lado con el pincho fuego. También dicen dentro de espíritu en las llantas. No había visto aquí el... Es que son carros que te regalan el juego. Así que supongo, quítate la verga. Claro. Digo, no es como que le saque 100 de poder a... No, no, en terracería no. Ah, puta madre. Debe meterle otro nitro. No, en terracería no. No, güey. Voy del culo en terracería, güey. ¿Ve? Nada. Si es full terracería, no voy a hacer nada en esta misión, güey. Pero nada voy a hacer en esta misión, güey. Todos me van a avanzar como si no. Puta madre, güey. No. En esta carrera no solo tienes que ganarme a mí. Sí, vas última, güey. El problema es que terracería yo no hago en culo. Ve como me están ganando todos. Así que me prestan otra vez el carro que me prestaron para ganar. Aún no veo nada especial. Tengo un puto Corvette. ¿Cómo quieres que gane en terracería? No mames. Chingada madre, güey. Por lo menos ya tengo la misión desbloqueada. Sé que con este no lo voy a ganar. Ni de cagada. Tengo que tener un carro de 200. 250 por lo menos. Que sirva bien en terracería. En terracería, güey. Si quieres impresionarme, ponte en cabeza. Nah, pues vete a la verga. No puedo con... Aquí ya sí puedo. Aquí me la pelan. Aquí me la pelan, pero ya llegando a terracería ya no... Ya. No. Aquí ya no me alcanza. Puta madre. Aparte, ¿qué coño me compro para uno de terracería? No es como que... No tengo ninguno que pueda hacerlo. Verga, 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 verga. Para que parte choco, ¿sabes? Voy a 20 kilómetros por hora y choco. Acaba a tope o se acabó. No, ahí está a tope. No hay. Se acabó. No puedo hacerlo en terracería con este carro. Con este no. Madre, güey. Tendría que entonces ir a comprar chingos de cosas para la terracería y cambiarle las piezas al carro, güey. ¿Por qué no? Ni de cagada hago algo aquí, güey. Ni de cagada hago algo, güey. No, no mames, no, no se puede. Con el Corvette no se puede estar. Nah, pues no me dices que es de terracería. Vete a la verga. ¿Y qué vas a ver? Aparte tú quedaste en último, no mames. No, no lo voy a reiniciar. No, no voy a salir. Tengo que encontrar un carro que sea de carrocería, güey. De terracería. Y tengo que encontrar uno para derrapes. Entonces, no puedo hacer esta porque necesito derrapes. Perdón, terracería. La de arriba no la puedo hacer porque necesito derrapes. Y esta necesito 23 de... Ok, entonces me voy a pasar a la noche. Voy a pasar a la noche y voy a empezar a hacer las misiones de la noche. Y la noche. Para sacar la reputación para hacer la misión principal. Este carro de la noche se ve muy terno. Ahí está. Cansé de llegar a esa misión que no tengo ni idea. Creo que son un kilómetro o algo así. Pero pues con esta madre yo voy a putiza. Voy a reatiza. Verga, hasta me pasé del... ¿Dónde era? Lo que sí necesito es meterle otro nitro. Es algo que de verdad necesito. Uy, perdón. Meterle otro nitro que creo que ni siquiera está tan caro. Un 10.000 lo hace. Voy a comentarme las carreras. Yo creo que tengo... No tengo ninguna carrera que sea más nivel de lo que soy ya. Así que... Debería por lo menos quedar en segundo, tercero, en todas las que compite. Absolutamente todas. ¿Y más si son estas? Quedó 28. ¿Me quieres? No, esta ya la hice. ¿Qué? ¿Qué looks son nuevas? Porque ya las que ya hice no me cobran. Uy, uy. O sea, no me cobran. No me pagan. Más. Uy, perdón. Ya choqué tantito. Tienen 200 kilómetros. No me cobran. No me oye. No me voy a tentlear y ya. Oh, f***. Ah, ya que sí llegó. Aquí sí llegó. Creo. Sí, aquí está ya. ¿Esa es una bajada? aquí está, aquí mero ni conteramos, se cortó esperemos que no sean vueltas porque si son vueltas me mato porfa, please gracias ese wey quemadísimo le vale más va, hay que sacar reputación ese wey con la máscara de Jason las llantas son moradas, bueno los rines son morados, no había visto quítate el chosto brother mira ese pendejo, por ese idiota no pude está todo chueco quítate ala madres es una derrape no mames voy derrapando ahí 200 en derecho, o sea en recta nada, me la pelan pero bueno si no choco contra mil carros también mira uno afuera dos afuera tres afuera viene el cuarto cuatro afuera ¿dónde está el primero? eres tú ok todavía no, todavía no pero no te falta mucho perrén necesitas una recta una recta con ese carro y adiós buena vuelta buena, buena todavía no voy a puedo meter nitro todavía no tengo tengo que dar la vuelta aquí ok tengo uno muy pegado tengo uno muy pegado ok, ok, ok otra vuelta más que no puedo meter nitro está bien, está bien está, aquí ya puedo empezar a meter nitro todo derecho 300 metros no me alcanza o sea no lo alcanzo pero hice alcanzadísimo pasadísimo gema recta le saco un kilómetro si hay vueltas ya no a lo mejor un poquito más adelante hubiera hecho se derrape muy bien 500 metros perfecto meto nitro y adiós popo listo nivel de alerta uno significa policía a ver de aquí nos vamos para acá ¿cuánto tienes? hasta 2.20 me parece perfecto ya soy nivel 20 no, bueno era nivel 20 necesito 23 de reputación para poder hacer esa misión necesito subir 3 niveles aventarme muchas carreras unas 3 carreras terminar primero y ya y ya no sé si persecuciones policiales es el problema de las policiacas que te quitan dinero y aparte que te quitan dinero te aparte que te quitan dinero te bajan toda la habitación a lo mejor a lo mejor tienes a lo mejor tienes un multiplicador por 3 te lo bajan por 1 y te bajan a un cuarto de lo que tenías tenía 3 niveles y bajé a 1 creo la mitad de 1 y ya tenía 3 niveles ya lecha dorada circuito se ve tienen los tubos de escape a la a la izquierda quita, quita, quita no mames que esas son vueltas es una carrera súper cortita de vueltas o si es eso o qué de la verga madre ya hay policía acá atrás uy shit alcanza 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 ay no 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 uy lo siento señor no mames a huevo a esos tubos les valió verga naa que mamada se pasan por el medio y ya son más rápidos que los que dan vuelta naa mamadas uy se la voy a apreciar me tengo voy a intentar arrestar al conductor de un Chevrolet corvette y por qué a mí perro si hay 20.000 personas constituyendo también tenemos un agente que necesita insecticida para acabar con un mal niño todos en marcha tu culo ábrete ábrete el chasto tú este no sé se ocupa de rape creo que no sí se ocupa se ocupa bueno más o menos uy y va atrás de mí el cerdo hay 20 güeyes no mames están todos pegados acá atrás de mí es que vete a la verga ese güey qué mamada se mete por donde quiere a ver si esto está derecho me apela la barriga vamos por la segunda vuelta voy a dejar la persecución en manos del resto de la brigada ok buen derrape buen derrape aquí es derecho aquí ya no me ha alcanzado el problema son las vueltas última vuelta nice nice buen derrape ok no güey no güey déjame en paz déjame en paz déjame en paz que me acerques déjame en paz a ver voy a hacer esto güey pues si a ti te vale madre pues a mí también ya creo que si era güey si era eso ok va perfecto aparte estoy huyendo güey perfecto ya huy persecución policiaca huy dos carreras uy qué buen derrape nada nada perrin nada perrin me tonito ya no me alcanzas listo listo este güey está aprendido tiene las 5.000 voy a subir otra carrera mínimo güey mínimo otra pinche carrera porque no señor policía señor policía puta madre ahora no está atrás de mí no está atrás de mí vete a la verga estoy huyendo estoy huyendo contacto visual con el sospechoso no vete a la verga como que contacto visual con el sospechoso es que aquí hay un chingo de policías güey neta me metí a una mamada de derrapes quítate el chosto yo tengo lo necesario para detrás fuck como que sentido contrario que hablas pero que puedo pelarme la duda los güeyes no me alcanzan o si o no sé espero que no no quiero que esta mierda aparezca en las redes sociales de esta noche así que venga enviame refuerzo ese güey chocando contra la gente a ver no otra vez güey es que vienen dos putos policías güey y no sé cómo chingados le hacen para alcanzarme güey velo 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 me está alcanzando güey o sea es que que es lo peor que literalmente me está alcanzando tengo en mera división a dos policías ya tres ahora ábrete ábrete no tú no che carro no ya tengo otra vez no un poco de fricción le ayudará a ver y nivel de alerta 3 ábrete el chosto vámonos 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 está huyendo güey ya ahorita ahorita neta tú vienes tras de mí hijo de perra madre solo hay uno güey no güey ya llegó otro puta madre a ver necesito ir a una gasolinería aquí rápido me siguen dos güey es que esto va a subir a escalar a cuatro güey me van a volver a tronar el carro no quieres irme a la shit tranquilito verga vale entendido a ver hay que hacer esto ya lo estoy perdiendo ya lo estoy perdiendo huevo a huevo a huevo que sí no como que me persigue un policía gracias gracias bye 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 no ok me bajó una barra pero está bien ya voy de aquí me tengo que ir a aquí a lo mejor y los pierdo con mucha suerte no ya tienen los carros pesados vale ya me había escapado huevo no lo habéis pedido pero vamos a colocar algunos pinchos en la calle me persiguen cuatro policías hueve cuatro putos policías hueve no podemos enviaros más unidades cuatro putos policías hueve es imposible hueve es imposible hueve que con la velocidad que con la velocidad y el nitro me alcance hueve es imposible hue abrita la verga si los hubiera puesto ya lo tendríamos en comisaría como que llegan refuerzos como que llegan refuerzos gracias me siguen persiguiendo cuatro policías vaya ruido armar las puertas al chocar entre ellas no le verga hue no un puto la morgine de puta policía ven acá es otro es otro quédate quieto hostia puta ya me siguen tres ya chique otro órale 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 tres dos como que quedan dos policías nivel de alerta cuatro mamón ya hue por favor yo no quería hacer esto yo no quería hacer dos putas carreras y ya quítate de mí más mejoradas traen putos corvettes como que mejoradas hostia como que mejoradas quédate quieto verga hue verga hue verga hue llegan más refuerzos nada épico mi carro va a tronar mi carro va a oh mi carro va a explotar donde está una gasolinería no sé cuántas me quedan aparte no puta madre yo subí a 21 lo único que necesito es pelarme de estos güeyes es lo único y subo muy cabrón nivel muy cabrón ahí está listo listo es que voy a subir al 5 hue por favor ya déjenme en paz hue por favor por favor ya déjenme llevo como 10 minutos de persecución por favor ok se quedó uno ya llegan refuerzos solo me sigue un policía solo me sigue no por estar viendo el mapa hue me sigue este policía bueno me siguen dos policías la bestia está jodida unidad blindada a la vista ¿cómo que blindada? ¿cómo que blindada? no 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 estoy bien a la verga un carro ahí volteado what the fuck me siguen cuatro policías ya no tengo healing ya no sé qué hacer estoy muertísima mierda unidad blindada hay un puto helicóptero me mata xd cállese esto voy a estar hecho mierda no te obligo si te obligo hazte par ya no 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 mi carro ya no va a durar ni 5 segundos más ¿cómo coño llegó güey? ¿cómo llegó de dos carreras pedorras a un puto helicóptero güey? ¡no! a un puto helicóptero y ya me he quitado más dinero bueno 11.000 de RP algo algo supongo que la verga güey no subí ni un puto nivel güey de nada supongo no es que necesito seguir saliendo de noche güey pero no a ver lo de esta mamá de que disruptor ¿cómo verga lo utilizas? yo no veo que lo utilice para absolutamente nadie se supone que también tengo recarga de nitro que me da más nitro y no sé qué yo lo veo igual a la verga otras carreras de noche por favor tengo que subir a lo que haga tengo que subir hasta el 23 hoy 20 la carrera del otro hija no la puedo hacer porque necesito un carro que tenga derrapes y a ver 2.40 y la carrera de no y ya nada más no puedo hacer la carrera del otro porque no tengo un carro que pueda hacer que este no perdón que tenga derrapería que sea para terracería y el de derrape no sé si tampoco lo puedo hacer voy a intentar otra vez el de derrapes con este carro pero no creo yo la verdad dale 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 que necesito completar las misiones también me encontró un camión blindado no mames si güey se metió la mano al escape total es quemando mamadas también ahí atrás botes quemados y mamadas en el suelo dale a ver simplemente tengo que ganarla esta otra me voy a dormir esta otra me voy a dormir o sea me voy a dormir en el sentido que me regreso a cabo la noche y así esta otra otra vez noche y así para sacar reputación porque no mames no puedo hacer misiones principales faltan dos ábrete al chosto no mames eso es karma karma por estar chocando al otro pendejo no me va a ganar el ruedas no me alcanzas no me alcanzas no me alcanzas evo no llegas evo tu ruedas hasta ábrete al chosto quieres derecho pero no tengo nitro aquí si meto nitro voy derecho verga we ok 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 no sabía donde coño ir nada más hasta que vi el mapa dije que 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 ok ok madres un nitro no todavía no a la verga no he visto esa oh 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 uff bueno va a ser por lo menos ¿llego a 300? nah no llego a 300 bueno tal vez si esta recta siguiera si llego a 300 llegué a 300 let's go ahí está ahí está listo 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 de aquí me puedo ir a otra carrera hay un policía ahí lo estoy viendo pero a esta carrera de acá a intentar sacar más porque todavía no tengo ni un nivel necesito 5000 para poder sacar el nivel que sigue y necesito 23 de nivel para poder reformerla pero con la policía asquerosa no se puede aguanta 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 señor policía estoy viendo por mi carril tranquilo yo tengo un carro chido ah ¿por qué? ¿por qué perro? nah ya tengo abrita el chistado no necesito policía ahorita necesito son este misiones para sacar más nivel ¿por qué 8000 si me faltaba 5000 ahorita decía? anoche saqué 5000 bueno no sé cuánto me va a dar esta carrera ¿cuánto me va a dar esta carrera? 4.000 es que tengo que por fuerzas estarme escapando de la poli si no no voy a poder necesito por huevos estarme escapando de la poli o sea sí estarme escapando de la poli para sacar por 2 por 3 en lo de reputación si no no voy a poder sacar el nivel suficiente me faltan 3 niveles por sacar 3 hay 3 puntos niveles por sacar y necesito sacar más a ver si aquí me encuentro un policía lo pierdo me sale un por 2 y subo unos 10.000 20.000 de reputación porque si no dudo que vaya a llegar ese pendejo ahí metiendo la mano vale a ver con la madre esta pinche cosa chueca estar jugando así para verga pinche casa madre no se ve que trae adelante pero se ve pasada verga tirate lola hostia puta este ya es derecho aquí puedo meterlo pum no pinche lola fuck you lola ahí te ves estoy siendo derecho uy si es derecho este pedo le saco una ventaja demoníaca y más derecho let's go ok aquí ya voy a empezar a dar vueltitas pero no tanto buena eso no es una vuelta esto sí es una vuelta a ver détele chingada perro un chingo velocidad por tu choque testoso ok hago esto doy vuelta aquí alcanzar la vuelta sí es con derrape todo más no o sea si hubiera quedado todo hubiera quedado mejor pero no ok ok es un derrape largo nice 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 fuck 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 esto todo es derecho we 70 si es todo derecho ya va sí no sé si todo es derecho pero por lo menos esto sí ya le saco un kilómetro el wey de atrás es que las las carreras de noche son hola verga son más fáciles es que si son muchísimo más fáciles las carreras de noche no mames ahí está nivel de alerta uno cuatro mil de reputación ocupo todavía bueno ya subí al veintiuno ocupo veintisiete mil hay más carreras nuevas ¿por qué? aquí hay más carreras nuevas dos cuarenta hay ganso sin pedos sin pedos de aquí tendría que romper eso pero no sé cómo así que la verga con esas madres no sé qué sea ay cabrón ¿esto qué es? ah de derrape nada bueno voy a curar el carro aquí rompiéndolo ¿qué pedo? ¿qué pedo? curame el carro ¿qué pedo? no tengo ¿no tengo reparaciones o qué pedo? nah a lo mejor cuando estás no tengo nada dañado así muy fuerte a lo mejor cuando no estás tan dañado no te reparo supongo uy apenitas verga verga ahí está dale esta noche no sé cómo se llamaba cubo veintisiete güey si me encuentro un policía aquí me saco un por dos a rifle llevo cuánto dieciséis mil de experiencia esta noche ya no se va a ver pero ahorita el escape pelado se ve perro y los reines morados también no nos había visto que están esas no pum ábrete chavo ábrete chavo ábrete chavito verga güey a ver a ver si hay mil vueltas no voy a meter nitro ni cosas aguantame voy a esperar uno donde no haya mil vueltas sigue habiendo vueltas no voy a tirar nitro más vuelta ok más vuelta más vuelta nice otra más no mames que van a ser ay si son vueltas de estas que asco güey qué asco no hay que meter nitro aquí es una rueda güey y aquí me chocas pendejo es una puta rueda güey esas muchas carreras de circuitos asquerosos güey quedó un puto tercero quedó mucho a la verga güey no hay nada no hay ninguna recta decente con la que pueda rebasar güey ninguna güey todos son puros derrapes y derrapes y derrapes a lo mejor un derrape chido puedo rebasar aquí por ejemplo mira ahí hice creo buen derrape ya hay policía pero aquí empieza otra vez el círculo no déjame a mí déjame a mí perro ahí hay más mira ve por los de allá córrele puta madre y todavía choco contra un carro güey todos estamos muy cerquitas pero ya no güey la pone nada más cagando el palo ahí no quiero que esta mierda aparezca en las redes sociales están antes así que venga enviadme refuerzos no hay uno hasta que suba de nivel supongo que mandan dos bueno ya hay dos de hecho ya hay dos pero no me están persiguiendo a mí a mí solo me está persiguiendo una no de hecho no sí me están persiguiendo dos a ver si le gano a Vigo güey a ver si queda un segundo güey empieza a empezar ábrete Vigo neta paro a ver si hay una puta rampa aquí nada no llego bueno a Vigo sí le gané a este güey no le gano pero a Vigo sí quedó un segundo bueno uy me cagué pensé que era ok de aquí me voy a aquí a lo mejor si lo pierdo ya con esto alcanzo a tener algo en la casa 7000 de experiencia ok estoy huyendo estoy huyendo estoy huyendo por favor por favor gracias 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 ahí está gracias puta madre hay policías ahí güey derecho chingamada si hay es que hay justo uno o está dando la vuelta no ok puedo irme por atrás despacio ok finalizala finalizala patrulla 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 ok ya ya déjame déjame en paz pero no canceló la la pinche en la de ¿la de esa? ¿qué no? estoy huyendo policías ahí a ver llego aquí subo 21 faltan 7000 7000 ¿cuánto tengo por 2? tengo por 2 ¿esta carrera cuánto me da? nada es que da 1000 güey no mames es que me puedo aventar a esta no yo creo que ya creo que voy a descansar termino la noche por 2 36000 varos y 16000 de reputación por 2 son 30 y algo 33000 bien subo al 21 casi 22 creo casi 22 estuvo bien entre tú y yo he estado durmiendo en el coche por si intenta llevárselo otra vez lo que lo haga evita dos controles de carretera acaba con un polipasa corriendo muy cerca de 6 vehículos civiles no había visto esto de la noche y tengo que seguir haciéndolos de la noche literalmente y esos son los que te dan lana esto que tiene nuevo este nitro de rebufo un artículo que permite recargar nitro cuando corres a rebufo neumáticos reenfables que reduce el tiempo que te dan un neumático se vuelve a inflar tras pasar por una banda de clavos aumento de daños duración de nitro añade algunos bonus a tu nitro aumenta su duración su potencia o una mezcla de ambas ¿cuál es la duración? potencia voy a ver espérame le puedo meter otro nitro aparte motor turbo persigan a la máxima potencia extra más velocidad de pizarra pero su potencia extra es inferior es que le baja se le mete más nitro pero le baja turbo compensador ah no aquí está un depósito dos depósitos de uno un depósito de dos uno cuatro y uno cuatro son dos con ocho güey pues mejor dos de dos de uno cuatro son literalmente más nitro es literalmente más nitro este te da menos dos con siete por dos nitros mira voy a intentar hacer la misión de derrape y si no me voy a la noche una más derrape una carga normal y dejo el stream para ponerme a formar lo de la otra mamada es a esto todavía no puedo porque necesito 23 de reputación que voy a lo del derrape voy a amputizar lo del derrape lo intento a ver si puedo hacerlo que no creo pero bueno lo intento que no quede ni que no lo intenté ojo hola buenas ahí se dos de cinco no sé por qué no lo había rato lo tenía ahí al lado en el tepe pero bueno ahí quiero un nivel a 23 de reputación ya casi no he hecho casi cosas en la noche necesito hacer más cosas en la noche necesito hacer más ya tengo mira mis dos metros necesito hacer más cosas en la noche para poder sacar más más pinche que mamada va a decir pero si tú quieres uno adelante vale seguro que no quieres uno segurísimo sabes qué voy a hacer una lista y te la mando por si acaso vete a la verga voy a hacer una lista y te la paso hundirse o nadar a ver si puedo ya hacer lo del derrape esperaba que volvieras la primera era de calentamiento esta ya tiene otro nivel sí ya lo sé ¿estarás a punto? espero pero no lo creo hermano alcanza 125 es que necesito cambiarme las llantas a las de derrape o todo lo de derrape para que pueda tener más oportunidad supongo es que es que es que ¿sabes? ok si estuvo más o menos ya te irá mejor la próxima no estoy haciendo un culo esta pista igual te viene un poco grande probablemente es que necesito hacer 120 no estoy haciendo ni nada todo depende del control ok no 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 esa de pincha derrapez oye he dicho que este era el siguiente nivel pues es el siguiente nivel por eso no puedo pasarlo mamá huevo voy a acercarme lo más que pueda las barras supongo estas y darle el giro así malo es algo la cagué ahí pude darle más creo es que si si necesito las mamás esas de derrape literalmente creo que traigo super de asfalto para que se atore y no haya peda entonces no mami no llevo ni un cuarto ni una cuarta parte hey respetame y no ya no hay porque no voy a hacer ni un cuarto a ver madre se derrapiste del culo es que es el problema a lo mejor hago derrapes muy cerrados wey 48 wey es que siento que si necesito darle pues meterle llantas de derrapie ese pedo esta madre porque no derrapa un culo a ver déjame salir voy a ir a ver el carro es que no tiene no hay ni una pinche casa cerca bueno te pierdo acá rápido voy a agarrar rápido el carro de o voy a ver si a este le puedo poner muchas cosas de rap así pura putiza era 120 ¿cuánto tengo en mi carro negro? por cómo hablan las bandas parece que la cosa se está desmadrando 180 wey fácil era 120 wey o era 220 no me acuerdo pero esto da igual yo lo que quiero son las refrigeración no escape da igual da igual aparte ni dinero tengo no momes si es cierto qué pedo suspensión de asfalto suspensión de derrapes tengo que agarrar de speedcross exhibición rally competición tengo que ir full derrapeo suspensión de competición de derrapes es esta es o este o este de suspensión de speedcross este baja 18 wey 0202 cuánto me baja este de derrapes es ese este baja 7 wey asfalto derrape vamos a poner esta tengo unas llantas me parece de derrape si no no tenemos neumáticos de derrape aquí está neumáticos de derrapes equipar artículo está bajando pero algo tiene que ver wey mientras tenga cositas de derrape mira 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 diferencial de speedcross no sé no sé muy bien que sea pero se lo voy a poner a la 144 pero es full de rape vamos a ver si puedo ya con mi carrito este aparte no quedo feo después de que le metí acá esos 100.000 varos obviamente no voy a ganar 300 como los demás esto es de 280 es que es de 200 wey no wey entonces no mames a ver lo voy a intentar aunque no creo que pueda hacer nada pero lo voy a intentar pero si ya tengo lana aparte tengo que ir en competición para el otro necesito cosas en terracería no asfalto verga lo que madres lo que dure en arrancar ok si derrapa derrapa muy cabrón ok ok tal vez me pase un poco con lo de los derrapes no si se derrapa demasiado wey verga contigo demasiado demasiado aguanta 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 madres 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 ok ok estoy muy chingado en esta mamada creo que a donde estoy yendo ah no sé no 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 mames no se puede controlar esta madre voy a intentar pero pero no necesito velocidad para poder ni la menor posibilidad esperaba que volvieras la primera era de calentamiento esta ya tiene otro nivel dame 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 no creo la verdad no te voy a mentir tienes toda la pista para ti no te cortes verga lo que duro en arrancar pues ni tan mal ok bueno ok no creo que puedan pulirlo más ok literalmente es agarrar esta madre y la cosa que más pueda dar derrape es dátela cómpratela ya te irá mejor la próxima es bueno que se derrapan todavía oh 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 ahí está ahí está mira ya llevo 40 wey en el otro tenía 40 al inicio un por 4 pero que puedo con las llantas wey se andan quemando mis llantas wey what the fuck ahí está quiero más como ese eeeeh hostia eso no se puede controlar wey por eso es por eso hace los derrapes legendarios mira mira pum 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 cualquier vuelta es un derrape wey literalmente cualquier puta vuelta es un derrape ahí está acelerando acelerando bueno que no hay tiempo wey está ahí vete a la verga hostia 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 a ver con el nitro a ver qué pasa madres 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 ya lo alcancé wey punto de objetivo alcanzado wey tiene falta una vuelta wey nah es que era hacer esto wey era romper un carro si muchísimos solamente le metí que cada que dieron una vuelta fueron derrape wey ya eso quiero volver a verlo uy 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 digo que con este carro me puedo aventar todos los derrapes del universo mucha derraperiza que con existir nada más te... eh? las... hasta... es que se pasa de verga del derrape pero como se sigue derrapando aunque esté derecho eeeh... que te digo solo necesitas un buen carro me gusta por donde van los tiros que cada que... uy wey que cada que van... voy a 80 kilómetros por hora wey de los... eso está mal para competir para correr nunca nunca uy 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 Tenía que romper un carro full de rape y ya. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Ahí está. Ahí está. Mierda, por fin. 241.000. 14.000 baros, gracias. Con el caro roto. Full de rape. Saki, go. Vamos a dar otra misión. Hundirse o nadar. Impredecibles. Parece que no. Y para esta mujer, que es la de abajo, necesito un carro. Que aparte que sea 240, que sea... Necesito que sea veloz y que se pueda mover bien por... Por la pinche... Mira, aquí hay carreras nuevas, pero obviamente necesito el carro nuevo. Este es de rape, que no quiero, obviamente. Esta pasa, se pasa de verga. 240. Hay que llegar hacia allá. Ok. Creo que ya con esto me paso a retirar. Con mi carro roto que me acabo de inventar para las competiciones de derrape. Ahí lo voy a dejar. Nada más después voy a poner las de asfalto. Perdón, las de terracería. A otro carro. Ah, que tenga 200, que sea full carrocería. No, terracería y en corto. Ahí nos vemos. See you later. No, 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 no.